Música Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional les saluda este miércoles 3 de abril y mire usted, tenemos ya condiciones de la presencia muy cercana a la frontera norte mexicana de un nuevo sistema frontal que llega a ser el número 37 temprano estará en la zona fronteriza norte en donde habrá una ligera inestabilidad que poco a poco conforme va pasando el día se va incrementando esta inestabilidad y eso que quiere decir, creación de nublados con precipitaciones que pueden llegar a ser precipitaciones fuertes, chubascos incluso con tormenta eléctrica y caída de granizo es esta inestabilidad la que se está esperando en Coahuila, Nublón y Tamaulipas especialmente en tanto que continuamos con la entrada de humedad desde el Pacífico hacia el centro y todo el oriente de la República Mexicana en donde las precipitaciones pueden llegar a ser de ligeras a ocasionalmente moderadas y en lo que es el estado de Hidalgo el estado de Puebla, incluso en Tlaxcala puede haber algunas precipitaciones esa es en la parte región oriental de la mesa del centro los vientos se siguen presentando a lo largo del norte de la República Mexicana algunas rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora e incluso en el centro del país también podríamos tener un poco de viento en tanto que las temperaturas, mire usted, temperaturas para el noroeste de la República Mexicana poco cambio, claro, con tendencia al aumento cada vez más 36 grados en Hermosillo, tenemos allá en el sur de lo que es la península de Baja California en La Paz, 32 a 34 grados con un cielo, un cielo poco nuboso, un cielo despejado mayormente despejado, solo algunas nubes y realmente muy soleado y de ahí precisamente las temperaturas agradables para lo que es el noreste en donde se han ido recuperando los valores de temperatura a través de lo que es la llegada de aire aire del Golfo de México, del Caribe todo lo que se llama surada y que ha incrementado los valores de temperatura como usted lo puede apreciar pero que la nubosidad existe medio nublado por la tarde con algunas precipitaciones importantes y en el centro del país también temperaturas que están oscilando entre los 26 e incluso hasta los 30 grados y en algunos lugares tenemos temperaturas un poco más arriba de los 30 grados como puede ser en Cuernavaca, 31 a 33 grados de temperatura máxima con un cielo mayormente despejado al igual que en la costa del Pacífico Sur para el sureste, precipitaciones ligeras, ocasionalmente moderadas temperaturas que se están disparando mucho porque hemos tenido muchas horas sol y por lo tanto temperaturas de 38 a los 40 grados Celsius y en la península de Iguatán no se queda atrás también temperaturas muy muy elevadas y esperamos que Chetumal ya alcance valores un poco más elevados hasta 33 grados en las próximas 24 horas y para lo que es la capital de la República Mexicana este miércoles, jueves y viernes esperaremos un cielo de despejado a medio nublado despejado por la mañana, muy soleado y por la tarde un ligero incremento de nubosidad con poca, poca posibilidad de precipitaciones con una temperatura, mire usted de 26 a 28 grados la temperatura máxima para estos próximos 3 días y la mañana solamente fresca 9, 10 y 11 la temperatura mínima por la mañana en la Ciudad de México es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Metrológico Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!